La princesa Beatriz ¡Oh! ¡Efi! ¡Qué día tan hermoso! Sí, hace un buen día para trabajar Así que vamos a empezar, querido culo Pero, Efi ¡Ay! ¡Buenos días, señorita! Señorita Cassandra, ¿por qué me desperta tan temprano? Es que hoy es un día muy importante, Maya Seguro que ya lo has olvidado Vaya Ahora me recuerdas a Willy ¿Por qué es un día importante, señorita Cassandra? Porque tú y yo estamos invitadas ¿Te acuerdas de tu amiga Beatriz? Pues hoy es el día de su coronación Y va a haber grandes fiestas para celebrarlo ¡Ay, sí! ¡Ya lo recuerdo! Va a ser maravilloso Sí No estoy muy segura de reconocerla Razón de más para que vayas a verla ¿A una fiesta tan importante como esa puede ir cualquiera? No, no puede ir cualquiera Solo nos han invitado a nosotras dos Podría ir una representación de los insectos de la pradera para felicitarla Eso es imposible Así sabría que las abejas nos llevamos muy bien con Alejandro, Curtecla y todos los insectos ¡Imposible! Solo los que estén invitados podrán entrar en el castillo ¡Qué lástima! Sí, son Maya y Cassandra Sí, por lo que veo vuelan hacia el castillo Ya estamos llegando ¡Mire, señorita Cassandra! ¡Ay, no temas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por aquí no se puede volar! Claro que podemos Estamos invitados por la reina Aquí está la invitación ¡Oh, perdóneme! ¡Cuánto lo siento! Vengan conmigo y les indicaré el camino Ahí delante se ve el castillo ¡Qué inmóvil está! ¡No pestañea! Uy, creo que es un muñeco Maya, déjalo, vamos Buenos días, ¿su nombre? Cassandra ¿Quién es ella? Saluda y di tu nombre Hola, soy Maya Acérquense a esa mesa Cassandra, Maya Bienvenidas Esperen allí hasta que se levante la cortina Quiero felicitar a la nueva reina ¡Espera! Ven, Maya ¡Ay! ¡Ah! ¿Reina? ¡Ah! 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 ¡Vamos! Bienvenida al castillo, Casandra. Me siento muy honrada de que me hayáis concedido el honor de participar en esta fiesta. Me siento muy deshonrada. Muy honrada. Me siento muy honrada por haber sido invitada a... Para participar en esta fiesta. Para participar en esta fiesta. ¡Qué graciosa eres! ¿Beatriz? ¡Beatriz, soy yo! ¡Maya! Me alegro de volver a verte. No has cambiado nada, Maya. Cuando quieras te enseñaré el castillo que dentro de poco será mío. Sí, Beatriz es muy buena y muy inteligente. Y estoy muy contenta de dejar en sus manos mi castillo y mi trono. Y ahora debo ir a dormir porque mi belleza es lo más importante. ¿Se va a dormir para conservar la belleza? Yo creí que uno dormía cuando estaba cansado. ¿Qué has dicho? Entonces Willy también duerme porque quiere ser guapo, señorita Casandra. Sí, mamá. Ocúpate de tu amiga Maya y por favor procura enseñarle a tener mejores modales. Muy bien. No te preocupes por nada, mamá. Yo me encargaré de que se comporte bien el día de mi coronación. Te lo prometo. No quiero parecer orgullosa. Pero la verdad es que no sé por qué me he buscado problemas invitando a venir a Maya al castillo. Oh, por favor, te ruego me perdones esta grosería. Pero si solo ha abastezado. No lo entiendo. ¿Qué te parece nuestra miel? ¿No es deliciosa? Es riquísima. A veces me gustaría tomar otra cosa, pero la necesito para que me proporcione energía y belleta. ¿Te gustaría probar nuestro polen, Beatriz? Ah, sí, me gustaría mucho. Ven conmigo. Pruébalo. ¿Está bueno? A mí me gusta más que tu miel. ¿Crees que debo probarlo? Claro, ¿por qué no? Tenemos que tener todo bien, Beatriz. ¿Qué va a pensar la guardia? No te preocupes, así se hará. Bueno, ahora no nos miran. ¿Qué te parece? Mmm, riquísimo. Honorable princesa, no quisiera molestaros. Pero es hora de estudiar, ¿verdad? Siempre es hora de estudiar, princesa. La historia de vuestra familia empieza con un hecho singular. Y da comienzo con vuestra tatarabuela Bechabet. Después de la guerra con las avispas que vivían al otro lado del bosque, la familia real construyó aquí un castillo para mantener el orden público. Esto ocurrió en el año 1870. Así que hace más de 100 años que este castillo pertenece a vuestra familia. De aquí han salido 87 reinas que fundaron un reino imperial y que ganaron honores y gloria para vuestra familia. Y todo esto se lo debéis a la gran reina que fue vuestra tatarabuela, Bechabet. Con esto terminamos la lección de historia por hoy, princesa. Es horrible tener que estudiar tanto. La historia de la familia me gusta bastante, pero luego viene la economía y las ciencias políticas. Y tú tienes que meterte todo eso en la cabeza. Ay, te tengo envidia, Maya. A ti te cae bien ese guardia, ¿verdad? Y te gustaría hablar con él. ¿Te has dado cuenta? Sí, me cae muy bien. Pero no se lo digas a nadie. No, es en momentos como estos cuando odio ser una princesa. Ay, me gustaría tanto hablar con él. Hola, Eder. Tenemos sopa especial para ti. Sois unos ángeles. Beatriz, no tienes que tomar las cosas tan en serio. Una abeja puede volar libremente y debe sentirse feliz por ello. Tienes que reír y ser amiga de todos. Cuánto me gustaría poder hacer todas esas cosas. Pero tengo que quedarme aquí y preparar un estudio sobre mi familia para el profesor Sello de Miel. ¡Uy! ¡Pero Maya! Se llama Sello de Miel. Nunca he oído un nombre tan gracioso. ¿Qué es eso? Te propongo algo. Estudie eso más tarde y ahora acompáñame a mi pradera. ¿Qué pradera? La pradera de la luna llena. Me gustaría mucho ir contigo, Maya, pero me está terminantemente prohibido. No puedo salir sola del castillo. Nadie tiene por qué enterarse. Escapémonos. Además, he de descansar para cuidar mi belleza. ¡Tú no necesitas eso! ¡Vámonos! Me gustaría mucho, pero... No lo pienses más. Ay, no sé cómo no se me ha ocurrido antes. Siempre he oído decir que lo prohibido es lo mejor. Oye, Beatriz, ¿tú sabes volar así? Es muy fácil. Pruébalo. Yo te ayudaré. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me voy a caer! ¡Me mareo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ya te dije que no era tan difícil. Mira, esa es mi pradera. ¡Qué bonita, Maya! ¡Cuántas flores! Y no está lejos del castillo. Parece un sueño. Ese es mi amigo, Willy. No han hablado de él. Sé que es muy famoso. ¡Willy, despierta! ¡Ah, Maya! Eres tú, ahora estoy durmiendo la siesta. Tienes visita, despierta. No tengo visita. Hoy es mi día libre. Es tan perezoso como todos dicen. ¿Eh? Tú eres el famoso Willy, ¿verdad? ¿Conoces mi nombre? Maya me lo ha dicho. Y también me ha dicho que te pasas la vida durmiendo. A mí me parece muy bien que duermas. Mi madre dice que el dormir es lo mejor para la salud y para la belleza. Y ella sabe lo que dice. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, gracias! Tú me entiendes. Eres muy simpática y muy lista. Me llamo Beatriz, Willy. Sí, sí. ¿Qué nombre tan feo? ¡Pero eres muy guapa! Bueno, ahora tengo que irme a comer. ¡Sí! Ay, estoy enamorado. Willy, tienes fiebre. Solo los que tienen fiebre dicen tonterías. No, no, no tengo fiebre. Alejandro, quiero presentarte a mi prima Beatriz. Vive en el castillo. Para mí es un honor conocerle. Llevo ya bastante tiempo aquí, pero nunca había visto algo tan hermoso. ¿No le dijiste lo mismo a la amiga mariposa? Es lo mismo, Maya. Ya me han contado que está muy preparado y que sabe muchas historias. ¡Ay! ¿Eso le han dicho? Dicen que estoy muy preparado. ¡Ah, Lali, Lali! ¿Qué pasa? ¿Trabajando otra vez, Kurt? Como siempre, Maya. ¿Nos permite ayudarle, por favor? Oh, sí. Podéis hacer bolas más pequeñas. ¡Ahí va! ¡Cuidado! Aquí nos bañamos, ¿sabes? Me gusta mucho. Estoy a tus órdenes, princesa. ¡Una toalla! Sí, una toalla. Y aparte de esto te espera una sorpresa. Por favor. Gracias, Willy. Uy, gracias. ¡Esperad! Si yo fuera una princesa, no permitiría eso de ninguna manera. A ver qué me dan después como recompensa. ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Pero qué estás haciendo? Lo siento ¿Así que no sabes lo que son, cucarachas? No Son unos animales horribles que no sirven para nada Todo lo que se les ocurre hacer es bailar a medianoche en la cocina ¿Qué te parece? ¿Bailan en la cocina? Sí, se comen todo lo que encuentran Son espantosas Y de comer tanto no les duele el estómago Y no se disculpan por el ruido que hacen No tienen educación Nunca se ponen malas Y comen tanta basura que se ponen gordas y redondas Pero eso de que le duela el estómago a una cucaracha es muy gracioso Y aún así se creen mejores que nosotras las moscas de caballo ¿Moscas de caballos? No me digas que no sabes lo que son moscas ¡Escucha, Ioni! Ven aquí Bueno, para, ya vale Para que soy bueno, ¿eh? No se ría de mí Perdone, hábleme de las cucarachas No salen hasta que ha oscurecido por completo Escuchad todos, escuchad Si a nuestra ilustre invitada le interesa Yo podría imitar un poco a una cucaracha Esta es la forma en que se mueven Sí, es algo así Pensad que su color es castaño oscuro Basta de hacer el payaso ¿No ves que estás haciendo el ridículo? Vámonos de aquí Atención Atención Vais a escuchar la música que está de moda Atención Vais a escuchar la música que está de moda Beatriz Ten cuidado ¡Cuidado! ¡Ve aquí! Vienes mal que no te ha pasado nada No me habría dado cuenta si tú no me hubieras avisado Espero que vengas a visitarnos pronto ¿Y si no iremos a visitarte a ti? Me gustaría mucho La guirnalda está terminada Este día ha sido tan maravilloso que no lo olvidaré jamás He hecho todo aquello que no me dejaban hacer nunca He aprendido a tener confianza en mí misma Dicen que hay cosas que no se deben hacer Pero ahora sé que esas cosas no hacen daño a nadie Y que pueden ser maravillosas Hemos hecho una corona de flores para ti Para que nos recuerdes a todos cuando estés en el castillo Gracias Gracias amigos ¡Adiós! 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 ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve pronto a visitarnos! ¡No nos olvides! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alto! ¿A dónde van? Pero, Eder, soy la princesa Perdonadme, no os había reconocido Cuando acabe la guardia, id por favor al patio de atrás Os estaré esperando A la orden, princesa ¿Princesa? ¿Por qué no me llamáis Beatriz? Pero, princesa ¡Llamadme Beatriz! Muy bien, Beatriz Si no hubiera visto cómo vivís vosotros Nunca habría tenido el valor de hacer una cosa así Adiós, Maya Dale recuerdos a Alejandro y a Willy ¡La haré! Dime, mamá, ¿tú crees que he cambiado mucho? Sí, creo que estás más bonita que nunca, hija mía Además, nunca te había visto tan contenta Me parece que eres completamente feliz Por supuesto, soy completamente feliz, mamá Y ahora sé por qué se debe mantener la belleza Qué feliz me hacía oírte Eres como yo deseaba ¿Qué te ha parecido el comportamiento de Maya, mamá? Creo que se ha adaptado muy bien a las buenas costumbres del castillo ¡Nuestra nueva reina Beatriz de Chabet Octava! ¡Viva! 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 Gracias, gracias a todos ¡Viva! ¡Viva! ¡Larga vida a la reina! ¡Viva! 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 En la próxima historia, amiguitos Vais a conocer a un viejecito Un viejecito un tanto pesado Porque no para de contar historias y más historias Y que corre muchos peligros Está a punto de morir Ya lo veréis todo, amiguitos Ya lo veréis ¡Pues ya lo veréis! ¡Pues ya lo veréis! ¡Pues ya lo veréis!